La música de Nico Miseria No estaba retirado, no, estaba contando dinero Armas de fuego y cayeron los cigarros de licor por el suelo En el ghetto me desenvuelvo como pez en el agua jodiendo con fuego Yo y yo, diles que vuelvo, suave como seda y duro como el cuero En la bronca como un motero, puño americano, bate de baseball Sin pensar en lo vuestro, desde pequeño conecté con el barrio Como en uno de los nuestros, es real por supuesto Sin disqueras viene con lo opuesto, siempre de polo lloro en el cuello Estás escuchando la puta música de Nico Miseria No vengo del ghetto, pero conecto con el barrio por mis viejos En los proyectos como Lauren, mandando sentimiento a todos esos cerdos Los matamos por dentro antes ni siquiera de tocarle su pelo Lo sabemos, lo tenemos enfrente desde pequeños Esos hijos de puta me han tratado mal Pero hoy en día yo pongo el punto y final y no flaqueo Como Arjuna, si me vienen a atacar Solo mando amor, fake, yo no soy un gasta Y tengo gente jodida en mi alrededor, dale vueltas Grow, grow, díselo, andamos con flow Sueños de kilos, you're the city, girl, si empieza el show Let's go, nevacitos de snow El Chapo es el patrón, en el barrio es Dios Toda una es religión, el dinero la prisión Y así con la presión de un campeón Me puse el oro porque era mucha tentación No por ostentación, nunca imaginé un mundo mejor En mi mente solo rondan los peores, yo Cada uno venimos de donde venimos Y yo mariposas en el cuello he sentido Sigo sin ser un vendido como Skinny Y en esa época nadie apostaba por mi Como una puta aventura esta vida vi Con los pies descalzos y en el barro como Tom Sagan Todos son flashes, flow y clanes, amor es sangre Motherfuckers Nico Miseria Ha patrocinado este ¡Suscríbete al canal!